Saludos para todos en esta noche del miércoles 12 de mayo del año 2021 después de Cristo. Esta es la primera iglesia bautista de New Brunswick, New Jersey, los Estados Unidos de América. Yo soy el pastor, el reverendo Luciano Márquez Junior, dándoles la bienvenida a este estudio semanal. Quiero leer la Biblia para ustedes en el profeta Jeremías capítulo 33 del versículo 6 en adelante donde dice Es aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se revelaron. Y me será a mí por nombre de gozo y de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Vamos a orar para invocar el nombre del Señor. Padre, a esta hora nos presentamos delante de ti suplicando que tu espíritu nos guíe en este estudio y que la meditación de tu palabra sea buena para nuestros corazones y nuestras mentes y que motive a nuestra voluntad para actuar conforme a tus enseñanzas. Te damos las gracias por las bondades que nos manifiestas cada día y te pedimos que esta noche tengamos una manifestación también de tu palabra en nuestros corazones para tu honra y para tu gloria. Oramos por Jesús. Amén. Queridos hermanos, estamos presentando la serie de estudios llamado Las fórmulas de las maravillas de Dios. Las fórmulas de las maravillas de Dios. Así que estamos de esta manera dispuestos para comenzar el estudio de hoy, que es el capítulo número cuatro de esta serie que, como dijimos, se llama Las fórmulas de las maravillas de Dios. El capítulo número cuatro de hoy se titula así. Los profetas comunicaron mensajes maravillosos. Hemos venido en esta serie relacionando las maravillas de Dios con las fórmulas, las maneras, los modos en que Dios actúa. Y hemos establecido que para Dios no hay ninguna cosa milagrosa ni sobrenatural, porque para Dios son sus obras propias de su poder inmenso y su gracia infinita. Pero nosotros, los seres humanos, desde la perspectiva que estamos en este planeta, miramos las obras estupendas, prodigios, portentos de Dios y les llamamos maravillas. Queremos descubrir cómo la palabra de Dios nos ha estado revelando y nos muestra que hay fórmulas, que hay maneras, que hay procedimientos que Dios usa, porque Dios lo puede controlar y lo puede aún desarrollar bajo su propia potestad. Hoy queremos referirnos a una historia que está en los profetas, porque el tema de hoy tiene que ver con los profetas. Como la semana pasada vimos los poetas y la antepasada vimos las leyes, hoy vamos a fijarnos cómo los profetas comunicaron estos mensajes maravillosos. Pero la historia de hoy, que aparece en Segundo de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 11, está también referida en Isaías, capítulo 38, versículos 20 en adelante. Hay una historia fabulosa allí que tiene que ver con el rey Ezequías, que era el rey de Judá en Jerusalén. En el pasaje de Reyes, Segundo de Reyes, se cuenta de que este rey se enfermó, cayó enfermo de muerte y vino el profeta Isaías, hijo de Amoz, a él y le dijo, Jehová dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. La historia continúa de una manera interesante. Hay tres versiones de esta historia, la que está en Segundo de Reyes, la que está en Crónicas y esta que está también en Isaías. Pero estamos siguiendo la historia de Reyes, que nos parece más completo. Dice que Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que me he hecho las cosas y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, lloro. Ahí estaba Ezequías ya prácticamente enfrentando la muerte, prorrogando a Dios. Isaías se va a retirar cuando de pronto antes dice antes que saliese la mitad del patio, vino palabra de Jehová. Isaías diciendo versículo 5 vuelve y dice Ezequías. Príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas y aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Isaías le dice que Dios le va a dar 15 años más de vida. Es suficiente porque Ezequías ya no era muy joven, así que 15 años más era todo un aliento de vida. Pero el detalle está en el versículo 7 que se repite en Isaías 38, 21. Cuando Isaías se iba y después de dar este mensaje volvió y dijo Tomad masa de higos. Y su siervo, sus acompañantes tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. La llaga se sanó porque era una enfermedad de la piel y aparentemente era una enfermedad mortal. Quiero introducir también este estudio con una lectura de un párrafo que copié de una publicación. Dice este párrafo, lo voy a leer textualmente. La gente gasta miles de millones de dólares al año en productos y tratamientos para la salud cuya efectividad no ha sido probada y que no solo son inservibles, sino que a veces también son peligrosos para la salud. Se promete que estos productos funcionarán como curas rápidas y soluciones fáciles para una variedad de problemas de salud, desde obesidad y artritis hasta cáncer y sida. Pero las promesas de cura no se cumplen y las personas que compran los productos pierden su dinero con estos engaños, también pierden su tiempo e incluso podrían poner en riesgo su propia salud. Por todos estos motivos importantes, importante que aprenda cada uno a evaluar las declaraciones utilizadas para promocionar productos relacionados con su salud. Qué interesante que esta es una comunicación que no tiene que ver nada con el texto bíblico ni con la meditación de la palabra de Dios. Es una advertencia que, por supuesto, muchos de ustedes están al tanto de cosas como esta. Pero yo quiero que se fijen hoy en esta fórmula que es el centro de nuestro estudio. La masa de pasas que sanó al rey Ezequiel. Así es como lo dice el profeta Isaías 38, 21. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Así que Dios utilizó un tratamiento médico totalmente inusitado para traer sanidad al rey Ezequiel. Lo primero que queremos establecer es que Dios puede sanar y a menudo lo hace a través de tratamientos médicos y de la intervención de la medicina. Y a menos que haya una indicación muy evidente de Dios, la visita de un médico, la medicina formulada y la terapia para un procedimiento clínico nunca deben ser rechazadas en el nombre de la fe. Hay cosas que a algunas personas les parece que va contra la fe, pero no porque esto es parte de la obra de Dios. Hay un caso simple que quiero mostrarles. Un pastor reciente que ustedes conocen tenía que hacerse una operación en un pie por un accidente que tuvo. Y cuando ya estaba todo listo para la operación, que era una alternativa a operarse o no operarse, resultó que estaba padeciendo del COVID-19, no pudo operarse. Cuando en 15 días más tarde estaba bien y fue a hacerse la operación, el anestesista dijo no, yo no estoy de acuerdo con su operación y se pusieron a discutir los médicos. No se hizo la operación. A la tercera vez, cuando iba a hacerse la operación, el carro, un carro nuevo, un carro de buena calidad, se rompió, no caminó y tuvo que virar para su casa. Este hermano entendió que no era la medicina por la operación la que le iba a curar y efectivamente así fue. Cuando pasaron un par de meses y los médicos lo miraron, estaban asombrados que aquel ligamento se había curado de una forma maravillosa, sin necesidad de la operación. Estos son casos extraordinarios en que de una forma evidente Dios dice ve por aquí o ve por allá y hazlo así. Pero normalmente nosotros creemos que el tratamiento médico, la medicina es también mano de Dios y muchas veces la maravilla de Dios ocurre porque el Señor ha permitido que la humanidad tenga acceso a estos conocimientos. En realidad no sabemos de qué procedencia farmacéutica vino aquella medicina que le pusieron en la llaga a Ezequías. Era un tipo de pudín de pasas, un emplasto, un cataplasma, lo que sea. Deben haberse aplicado con un parche o algo así sobre la herida. Y la realidad es que ahí estaba, lo tenían a la mano. Desde la antigüedad, la higuera ha sido y siempre fue una planta muy estimada por los hebreos y por todos aquellos pueblos antiguos. Y en los relatos bíblicos la higuera aparece muy temprano. La higuera es un árbol de la familia de las moracias. Su hoja es ancha y puede tener de tres a cinco lóbulos. Es un tipo de higuera que no es la que nosotros conocemos por acá, por esta zona del planeta. Y realmente estas hojas con estos lóbulos son bastante grandes. La Biblia dice que Adán y Eva usaron hojas de higuera para hacerse algo así como unos delantales o túnicas. Cuando descubrieron y se avergonzaron de su desnudez después del pecado. El fruto de la higuera es el higo y el higo puede comerse fresco, puede comerse de forma seca, que es lo que llamamos pasas. Y también se puede hacer una torta, un pastel, un pudín de higos o de pasas, que es de lo que se trata esta historia. Lo cierto es que se obró el milagro de sanidad en el rey que estaba enfermo de muerte. No sabemos tampoco qué exactamente enfermedad tenía. Puede haber sido un cáncer de la piel o algo peor. No queda duda, sin embargo, de que hubo una curación maravillosa mediante aquella pasta de higos. Higos y que fue aplicada a la piel de Ezequías donde estaba la llaga de manera directa. Y eso que ya Ezequías estaba declarado como desahuciado. Esos son los momentos más terribles en cualquiera que está enfermo o la familia del que está enfermo. Cuando el médico dice ya no hay más nada que hacer. Hay que prepararse para la despedida. Hay que tomar decisiones y eso lo hemos vivido recientemente, escuchado en familias y en personas de familias conocidas. Tristemente, cuando llega ese momento, la persona está desahuciada. Ezequías estaba desahuciado porque directamente Isaías vino a decirle, dice Dios que te vas a morir de esta enfermedad, no te salvas. Sin embargo, parece que el higo era una medicina que se usaba con frecuencia para tratamientos de la piel. Y esta fruta era parte de lo que podríamos llamar hoy día medicina popular y se usaba en tratamientos de la piel y de otras del pelo y otras cosas como esa. Junto con la vit y el olivo, pues la higuera causaba de mucha popularidad y mucho aprecio entre los antiguos. No sabemos si ya se le había aplicado Ezequías previamente esa medicina. Bueno, pues porque no se habían puesto si ellos conocían que podía ayudar en esto. Quizás no estaba indicada o no les parecía indicado o quizás sencillamente no habían funcionado. Lo cierto es que evidentemente estaba ahí porque cuando el profeta dijo tomen la masa de higo y póngasela, se la pusieron inmediatamente. Ahí estaba. De cualquier forma que lo veamos, entendemos inmediatamente que el mérito de la curación no estuvo necesariamente en la masa de higo, sino en la operación de Dios mismo ordenar que lo usaran y la forma en que de inmediato produjo resultado. Así que no el ungüento, no la masa, no el pudín, la obra de Dios a través de aquella medicina. Y este cuadro es el punto que queremos destacar hoy, como Dios ha revelado maravillas a través de estos recursos. ¿Cómo relacionamos esto con los profetas? Bueno, importante que destaquemos que Ezequías oró fervientemente y el Señor estuvo dispuesto a dar respuesta a su clamor. Así que podemos ir pensando en que las maravillas de Dios también son conducidos, conducidas en la operación humana, en la manera en que los seres humanos tratamos nuestros problemas de la vida, de la salud, del desarrollo. Así que esto es algo que queremos afirmar bien. Dios hace milagros milagros donde y cuando ninguna operación humana científica, experimental alcanza a rectificar la esencia de las cosas vivas o inanimadas. Pero también creemos que el Señor hace maravillas a través de los recursos que están en la misma naturaleza a nuestro alcance y que nos ha permitido descubrir, aplicar y con ello tener resultados extraordinarios. Nunca vamos a estar en acuerdo con el creyente que piense o diga que él no necesita médicos ni medicina para atender su salud. Dios tiene poder para curar a cualquiera, pero la medicina que ha sido desarrollada por la inteligencia, la sabiduría que Dios le ha dado al ser humano forma parte del plan de Dios para sanar, para recuperar, para restablecer, para prever y hacer profilaxis sobre enfermedades, sobre aquellos que están enfermos, sobre los que padecen o pueden padecer cualquier dolencia o sufrimiento. En realidad, aquella medicina de la masa de higo, hoy pudiéramos llamarle medicina empírica o alternativa, o también se le llamaría homeopática. Y es que en esa cuenta no solo está que Isaías lo usara, sino que estaba allí en la naturaleza al alcance de ello. Una cosa es que descuidemos nuestra salud y causemos daño a nuestro propio organismo por las mucho y por las muchas veces que estamos poniendo en precario, en peligro nuestra propia condición humana. Otra cosa es que este mundo está tremendamente contaminado por el pecado original que rompió la condición privilegiada con que Dios formó este mundo y dio origen a la vida humana. Pero la más maravillosa de todas las cosas es saber que Dios no nos ha abandonado nunca, ni ha abandonado su creación, sino que ha seguido produciendo maravillas y que nosotros, los seres humanos, que tenemos la imagen gloriosa espiritual que Él nos dio en un alma eterna, somos objetos de este plan providencial de Dios de atender a nuestras necesidades, especialmente en este caso estamos hablando hoy de las necesidades de salud. Los profetas estaban imbuidos, estaban llenos, estaban plenos de esa perspectiva divina en la que Dios actúa metódica y sistemáticamente sin que el Señor perdiera su capacidad y poder para actuar por encima de todas las cosas y todas las realidades conocidas y desconocidas. Los profetas podían declarar de parte de Dios estos mensajes y se atrevían a declarar lo que Dios les había ordenado comunicar porque conocían y entendían que esa ecuación era indicadora y consistente. Lo que Dios dice es lo que Dios hace y lo que Dios hace es lo que Dios dice. Es lo que tenemos que saber y obedecer porque Él no falla en las normas y prescripciones de la realidad con las que Él domina absolutamente todo lo que existe. Dios hace maravillas y Dios tiene las fórmulas de todas esas maravillas en su dominio y en su total control. Ahora bien, si lo ponemos en relación con el mensaje profético, queremos descubrir que la fórmula que autorizó la producción de todo el material profético del Antiguo Testamento está claramente expresada en medio de todos estos escritos. Como recientemente, hace unos meses atrás, estuvimos tratando un estudio muy exhaustivo de las visiones de Ezequiel, estuvimos observando cómo Dios trabajó en la mente del profeta como ejemplo de la manera en que también él trabajó en otros profetas muy notables como Isaías y Jeremías, que fueron previos a Ezequiel y otros que siguieron después que Ezequiel. Así que los profetas de Israel vivieron en una época de grandes revelaciones de Dios que caracterizaron el trato de Jehová con su pueblo escogido. La forma en que Dios comunicaba a esos siervos las palabras que debían transmitir, la forma en que Dios les dijo a los profetas que tenían que decirle a la nación era muy variada y era muy diversa, pero siempre era consistente con el propósito de Dios y la manera en que había que presentarlo podía cambiar, variar y tener distintas maneras, pero siempre tenía que ser conforme a lo que Dios dijera y no otra cosa. Algunas de las más conspicuas expresiones del Antiguo Estamento en aquellas declaraciones que los profetas introducían y presentaban al pueblo, a los líderes, a la nación entera, enfáticamente eran anunciadas con fórmulas, fórmulas que aquellos mismos líderes religiosos y civiles, como la gente de la población, se veía compelida a poner y prestar atención porque era llamativa, era insistente, era de cualquier forma aperativa. En el idioma hebreo, la expresión que se usa en las profecías para hacer esta fórmula de la declaración divina, se le ha dado una interpretación distinta, pero su palabra original, su expresión, su vocablo es la carga de Jehová y la carga de Jehová al profeta era para que se la pasase a los oyentes. Y la idea de la carga de Jehová era porque el peso de esa palabra tenía que sentirse sobre los hombros, sobre la cabeza, sobre las espaldas de los que estaban oyendo. No era una palabra que se la llevaba el viento, era una palabra que pesaba y que impactaba y que podía tumbar para atrás al que la oía. Esa fórmula se traduce mejor en las versiones más recientes de la palabra de Dios, sobre todo en nuestro idioma español, con este llamado que encontramos frecuentemente en los profetas. Así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová. Esa es una fórmula, esa es una ecuación. Esto es palabra de Dios porque lo dice Dios y esto es lo que Dios me les manda que yo les diga a ustedes. Esa fórmula se había usado primeramente por el mismo Moisés en su rol de profeta de Jehová, porque Moisés, además de ser el líder de la nación hebrea en el Éxodo, era también profeta de Dios. Y luego lo encontramos una decena de veces en el profeta Isaías, que fue uno de los profetas todavía del tiempo en que Israel estaba en buenas antes que vinieran las calamidades, los calamitosos tiempos de Jeremía y de Ezequiel. Pero esa fórmula luego en Jeremía la encontramos por lo menos 125 veces en los escritos de Jeremía y en los de Ezequiel la encontramos alrededor de 120 veces. Así que prácticamente todos los profetas luego la usaron y produjeron esta fórmula para afirmar, pronunciaron esta fórmula para afirmar y vincular sus mensajes con la fuente original de la inspiración divina. Les voy a poner algunos ejemplos. En Éxodos, usando la versión 60, encontramos cuando Moisés la está usando por primera vez, Éxodos 7 y 17, cuando Moisés dice, Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano, el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Esa expresión la encontramos varias veces en esta controversia que tienen Moisés y Aarón con el faraón de Egipto cuando estaban reclamando, Deja a mi pueblo huir. Todo lo que Moisés le decía a faraón era, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y recuerden, el faraón no era un creyente, ni un adorador, ni un siervo de Jehová, Dios de Israel. Ellos eran politeístas, pero ahora Moisés está hablando al nombre de ese Dios que el faraón sí conocía de referencia, pero con toda la fuerza de Así ha dicho Jehová. Una fórmula que no fallaba porque todo lo que decía pasaba. Más tarde encontramos ejemplos, como les dije en los distintos profetas. Isaías 48, 17 dice, Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo Israel, Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir. Si volvemos a Jeremías, que ya lo hemos mencionado un par de veces, Jeremías 7, 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Ezequiel, el continuador de esta serie de grandes profetas, Ezequiel capítulo 2, versículo 4, dice, Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, Así ha dicho Jehová el Señor. Entre los profetas menores, recogemos a Zacarías, y Zacarías 1, 3 comienza prácticamente su escrito diciendo, Diles pues, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que ahora vamos a referirnos a esas fórmulas proféticas que adelantan las maravillas de Dios. Voy a tratar de referirme solamente a las veces que los profetas visualizaron, adelantaron, proclamaron las bendiciones, las cosas prodigiosas que Dios iba a hacer. No voy a referirme a los castigos ni a las sanciones, sino a las cosas portentosas que los profetas pudieron ver y transmitir al pueblo. Por ejemplo, el optimismo de Isaías siempre revelaba las promesas de Dios y la promesa de la gracia de Dios. Por eso es que será llamado Isaías el profeta evangélico, porque anunció buenas nuevas como el evangelio. En Isaías 65 encontramos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Fíjense cómo lo dice, se maravillará tu corazón. Jeremías, que tuvo que dar un mensaje pesado, grave, sombrío, que nadie le hacía gracia ni le parecía bien aquel hombre con tantas sanciones. Sin embargo, en su misericordia, Dios le dio también a Jeremías palabras de aliento y consuelo que estaban en la receta de Dios para sanar a su pueblo. Miren en Jeremías 49, 20. Voy a usar la versión Dios habla hoy para esta cita que se repite dos veces en Jeremías 49, 20 y casi exactamente igual en Jeremías 50, 45. Leo Jeremías 49, 20 de la versión Dios habla hoy, porque estas palabras vienen bien con lo que estamos diciendo. Dice, escuchen el plan que yo, el Señor, he preparado contra Edom, el proyecto que es formulado contra los habitantes de Temán. Aún a los corderos más pequeños se los llevarán y a las praderas mismas serán destrozadas. Bueno, dije que no íbamos a decir ningún mensaje de castigo, pero es que precisamente para Israel este era un gran aliento que esta gente de Temán y de Don, que habían afligido tanto a los hebreos por tanto tiempo en combinación y en conflagración con las huestes enemigas de Israel fueran eliminadas y fueran menoscabadas. Era una maravilla que aquella gente deseaba ver y que Dios estaba preparando para ello. Si seguimos un poco más adelante con los profetas menores, veremos a Joel. Joel, aunque su libro es bien corto, tiene mensajes muy poderosos y muy actuales, que su vigencia todavía está latente en nuestros corazones, en nuestras mentes, en la espiritualidad cristiana. Y Joel avizoraba ese futuro de la obra de Dios con su pueblo. Miren cómo lo dice Joel 2.26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Tremendo mensaje de aliento, maravillosa esperanza que Joel le comunicaba al pueblo de Israel. Y por último, Zacarías. Fíjense que Zacarías descubre que Dios tiene planes más maravillosos en la revelación de su gracia que todavía él puede comunicar a aquel pueblo que estaba en un periodo de reconstrucción. Zacarías quiere decirle, Dios nunca termina con nosotros, porque Dios tiene nuevas fórmulas que introducir en esta ecuación. Zacarías 8.6. Así dice Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense que el mismísimo rey Nabucodonosor, el que tuvo en cautividad al pueblo de Israel en Babilonia, cuando tuvo aquella experiencia terrible en la que Daniel intervino para mostrarle el poder de Dios. Daniel 4.3 recoge las palabras de este Nabucodonosor después que fue restablecido de una enfermedad terrible que se le presentó. Y dice Nabucodonosor, Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y antes de llegar al final de este estudio, quiero tocar un tema rápidamente que es apropiado y viene muy con lo que estamos estudiando hoy. El formulismo hipócrita nunca impugna las maravillas de Dios. Así que en este capítulo se hace apropiado que aclaremos este término, que no es muy frecuente en las conversaciones, pero en la realidad ocurre insistentemente. El formulismo se trata de la concepción de alguna gente en su tendencia excesiva de emplear fórmulas o la actitud de una persona que actúa puramente para cubrir las apariencias. Esta palabra no es una palabra de habla común, es una palabra un poco técnica. Y hay otras definiciones que apuntan al formulismo como el excesivo apego a fórmulas de la resolución y ejecución de cualquier asunto, especialmente por oficiales burocráticos, como nos encontramos en todos los lugares de este país y del mundo entero. Algunos países con mucha más calamidad en esto que otros. Y otro significado más de esta expresión formulismo en el diccionario es también la tendencia a preferir la apariencia de las cosas en su esencia. O sea, lo que aparenta en lugar de lo que realmente una cosa es y crear con eso una fórmula. Y ahí es donde queremos tocar a fondo en lo concerniente con este estudio. El formulismo es un mal testimonio que se hace costumbre en algunos religiosos de nombre, de rango, de conducción y de condición. Fíjense ustedes que Jeremías ya había advertido sobre eso, Jeremías mismo, a los líderes religiosos de su época, porque eran unos formulistas de la ley y querían recabar atención de las autoridades mediante su aplicación de sus prácticas, en la cual estaba una gran contaminación de paganismo presente y lo querían encubrir. Jeremías les dice así, capítulo 23, versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, falsos profetas. Es aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén se dio la hipocresía sobre toda la tierra. ¿A qué me quiero referir con esto actualizando este mensaje? Hoy día se emiten declaraciones que Dios no ha declarado y esa expresión que yo siempre pongo muy en duda cuando alguien dice ¡Yo declaro! Y está por ver si eso lo declara Dios o lo declara la persona de su propia iniciativa y su propia arrogancia. Se profieren maldiciones o bendiciones que no vienen de la verdadera comprensión de la obra del Señor, sino de otros intereses religiosos o muy apasionados, pero que no van con la palabra de Dios. Se efectúan gestos que muchas veces son más que gestos, son muecas esquematizadas, como aquellas que se usan para tumbar a la gente. Y yo he visto a un supuesto predicador quitarse el saco y pasar el saco por arriba de la gente y todo el mundo caerse para atrás y piensan que han hecho una cosa maravillosa. Eso es totalmente falso. Algunos tratan de hipnotizar a los tímidos creyentes para hacerlos caer en un embelezo, en un éxtasis y creer que realmente ocurrió algo extraordinario. Son fórmulas vanas, son fórmulas que no son de Dios, con las que se manipula la fe de la gente para supuestamente curar a supuestos enfermos con un arreglo que había sido formulado de antemano, porque tristemente hemos visto eso muchas veces. Eso es penoso y es vergonzoso, pero Dios no lo va a pasar por alto siempre, sino que en su momento él descubre y reprende a los farsantes. Y yo no quiero acusar a nadie, pero quiero aprovechar el momento porque es oportuno que lo digamos. Nosotros no podemos caer en el formulismo religioso vano de personas que pretenden traernos de parte de Dios una autoridad que no les corresponde. Tenemos que dejar que sea solamente Dios el que actúe directamente, porque la palabra tiene poder para eso. Isaías 33, 14 dice, los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Este era un mensaje tremendamente fuerte de parte de Isaías. Damos por cierto que cuando se abusa del formulismo, se cae y se corre el riesgo de resultar pedante. Hay quien habla, dice cosas, pretende hacer cosas. Hasta hay quien da las gracias por puro formulismo, sin sentirlo, sin un criterio fundado en la verdad o en la realidad. Eso no agrada a Dios y no es de ese tipo de fórmula de la que Dios se vale para hacer maravillas. No es así, por tanto, con la palabra de Dios, porque Dios obra maravillas. Es totalmente diferente porque vemos que en los milagros, las señales, los portentos, los prodigios de Dios, no hay formulismo, sino fórmulas de poder y gracia con las que Dios cumple sus promesas en cada uno de nosotros. En conclusión, queridos hermanos, no siempre coramos por los enfermos y los desahuciados. No siempre Dios los sana y los restablece. Creemos que en el Señor hay siempre una buena intención. Dios es bondadoso. Su misericordia es para siempre y Él hace siempre lo bueno. De modo que enfermarse y morirse es lo natural, porque la creación ha caído debajo de esta fórmula de condenación y de una forma u otra, este es el camino de toda la humanidad, que nuestros días se acaban, como dice el San Monumenta, como un pensamiento y volamos en el día. De manera que la sanidad es el milagro y la curación es la maravilla con la que Dios también muy frecuentemente nos bendice, nos sorprende, nos levanta, según su santa voluntad, a esa fórmula de bendición en la que apelamos en la comunicación profética de la promesa. De cualquier manera podemos estar confiados en que Dios no ha terminado aún de hacer maravillas y seguirá desarrollando también nuestra capacidad para poder captar esas maravillas, para poder descubrir las fórmulas con las que Dios hace cosas maravillosas y ponerlas al servicio del bien y de la humanidad, porque Él inventa nuevas fórmulas que nos sanan y restauran en su plan eterno de redención y salvación. Termino, por lo tanto, con una cita de uno de los profetas menores, Miqueas 7, 15, 16, que dice, Yo les mostraré maravillas, como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán tus maravillas y se abrigansarán de toda su prepotencia. Se llevarán la mano a la boca y sus oídos se ensordecerán. Porque Dios ha hablado, porque Dios ha hecho maravillas, es que estamos aquí y damos la gloria a Él. Terminamos pues en esta noche. Esperamos que todos ustedes puedan tener una noche de descanso. Compartan esta transmisión, denle like, me gusta, refiéranla a sus amigos, úsenla como un instrumento de evangelización y Dios va a hacer maravillas, porque esta es la fórmula que Él ha preparado para nuestro tiempo y en esta ocasión. Terminamos pues en oración y damos gracias una vez más a los medios técnicos por la producción de este programa y a nuestro hermano Lester Márquez, ministro de Oración, como coordinador de este programa. Oramos para concluir. Y ahora, Padre, despídenos en paz y en tu amor. Llévanos siempre con la certeza de que tu mano poderosa va a actuar en el tiempo propicio y oportuno para darnos salud, para levantarnos y para llevarnos a una tierra de bendición. Le damos gracias una vez más porque ha aliviado bastante toda esta crisis que se ha vivido y sabemos que de tu mano ha venido esta provisión porque humanamente hemos sido confrontados con nuestra debilidad. Una vez más, bendice a la iglesia, bendice a cada hermano y a cada hermana y permite que podamos tener un tiempo bueno en tu presencia en este fin de semana. Oramos por Jesús Cristo, nuestro Señor. Amén. Dios bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima. Amén.